Las continuas marchas y bloqueos están causando desabastecimiento de alimentos y combustibles en Panamá. El país sigue sumido en las protestas tras la ruptura de un acuerdo entre el gobierno y una alianza de gremios que establecía la congelación del precio del galón de los combustibles en 3,25 dólares. La Iglesia ha pedido instalar una mesa única de diálogo en la que los sindicatos y el gobierno negocien el fin de estas manifestaciones, que se registran desde hace más de dos semanas, para exigir la reducción del costo de la vida y otras reivindicaciones. El ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo ha mantenido conversaciones con dirigentes de grupos individuales, con los que incluso ha llegado a pactar acuerdos que no se han mantenido porque son desconocidos por el resto de los gremios. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, anunció que se reunió con diferentes organizaciones obreras que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida, entre las que están el poderoso Sindicato de la Construcción Suntrax, la Asociación de Docentes AsoProf y la Confederación de Sindicatos con UCI. Esta alianza aceptó a la Iglesia Católica como facilitadora del proceso de diálogo y señaló estar dispuesta a participar en una mesa única en el lugar que la Iglesia proponga.